Para ti, que supiste llenar de alegría mi monótona vida vacía siendo faro mi puerto y mi guía Para ti, que supiste curarme la herida de otro amor en mi alma escondía y cambiaste mi llanto por risa Para ti, que me hiciste entender la importancia de las cosas pequeñas que pasan porque empiezas donde otras acaban Para ti, que supiste enseñar cómo se ama a quien siempre creyó que enseñaba dándome todo por nada Para ti, que a tu paso derrochas poesía que has cambiado mi suerte y mi vida y que te haces querer día a día Para ti, que conoces cuál es mi remedio tú que vences mi orgullo y mi imperio tú que sabes amarme en silencio Para ti, que me hiciste entender la importancia de las cosas pequeñas que pasan porque empiezas donde otras acaban Para ti, para ti, para ti Para ti, que supiste enseñar cómo se ama a quien siempre creyó que enseñaba dándome todo por nada Para ti, que supiste enseñar cómo se ama Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti ¡Gracias!